La Virgen va caminando por una montaña oscura y al vuelo de la perdí se le ha espantado la mura. Pobrecita Virgen, a mi santo nieve pudiendo pisar rosas y claveles, rosas y claveles. La Virgen lava pañales y los tienden el roguero, los pajarillos le cantan y el rojo se va riendo. Pobrecita Virgen, pared en sus manos de campo lavar los niños morados, los niños morados. Gracias.